¿Quién te ha dicho que Caroline y yo hemos cortado? Pues ella. ¿Qué? No me llevaste a casa, capullo. ¡Oh, ahora todo es culpa mía! Llévame a casa, ya. Vale, joder. Pero paso de aparcar en Silver Lake. Iré más despacio, te haces un ovillo y allá tú. ¿Sabes qué? Ya puedes ir mirando esta carita por última vez, porque no la vas a ver más a... ¡Ah!